Y dice el versículo 7, ¿Quién hace el crecimiento? Dios. Así que nosotros plantamos, regamos y Dios hace el crecimiento. ¿Ok? ¿Y cómo es que plantamos y regamos? La palabra de Dios. Así que cuando hablábamos del tema, edificado sobre el fundamento de Cristo, ¿verdad? Es lo que habíamos dicho. Y la edificación sobre el fundamento de Cristo nos quiere decir en breve que no podemos salirnos de la doctrina que Cristo nos da a través de la Escritura. Cuando ponemos otro fundamento, entonces hay consecuencias, hermano. Hay consecuencias. Y eso es lo que el hombre ignora. Por eso hay, ¿quién sabe cuántas denominaciones? Miles. Porque cada uno escoge lo que le agrada en la Biblia, lo acomoda y sobre edifica, sobre edifica en un fundamento equivocado. Pero la Biblia nos dice que nada más hay un fundamento. Y el fundamento de nosotros es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así que dice el 9, porque nosotros somos como, el 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, ¿qué dice? La abranza. Número 1. Lo que hemos trabajado en las tierras, en la labor, sabemos lo que esto significa, ¿verdad? Significa. Hermano Carlos, yo sé que está listo para decirle que es la abranza. Sí. Es el trabajo de la tierra, hermano. Es el trabajo de la tierra, hermano. Sí. ¿Ok? Les había dicho que íbamos a comprobar bajo varios versículos, donde se menciona en diferentes maneras la iglesia. ¿Y por qué lo hemos sacado de este estudio? Para que nosotros nos diéramos cuenta lo que Dios quiere de su iglesia. O sea, de los creyentes, de los seguidores de Cristo, de la iglesia de Cristo, hermanos. Cuando hablamos de la abranza, hermanos, nosotros somos la abranza, y cuando hablamos de nosotros, hablamos en plural, hermanos, lo que es la iglesia. Por eso no podemos usar otro fundamento que no sea el fundamento de Cristo. Porque fíjense lo que espera Dios de nosotros, Dios Padre. Él es la abranza, no somos la abranza de Dios, soberemos siendo la tierra, la iglesia, el cultivo. ¿Cómo lo quieran poner, hermanos? Así que, ¿ve cómo la iglesia se menciona en diferentes maneras, hermanos? Dice ahí en el 9, dice, labranza de Dios, y luego que dice, para verificar bien iglesias, edificio de Dios. Y eso lo vamos a ver en otros ejemplos. Vamos a ver en otros ejemplos. ¿Ok? O sea, ya nos dijo aquí en dos maneras qué es la iglesia. Dice el 10, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada, yo como périto, o sea, experto, arquitecto, dice, experto, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, el apóstol Pablo ya nos escribió en la carta de los Corintios. ¿Sí? Él es el experto, hermano. Él fue instruido por Cristo mismo. O sea, él ya nos dio el fundamento que Cristo le enseñó a él para que él nos enseñara a nosotros. Y luego nos da una advertencia. Dice ahí en el 10, ¿qué le contaba la advertencia? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cómo sobreedifica. Sobre el fundamento de Cristo. Apóstoles ahora. Y ahora qué es la iglesia. Fíjense. Cómo sobreedifica. Tenemos que fijarnos muy atentos, que es lo que empezamos esta tarde, hermano. Necesitamos nosotros estar seguros que lo que se nos dice, lo que se nos enseña, que la Biblia lo compruebe. Vamos a ver más ejemplos. Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Cristo. El Jesucristo. Dice el 12, y si sobre este fundamento alguno edificara, ¿qué dice? Oro, plata, piedras preciosas. Estos versículos, hermanos, están hablando metafóricamente. Da un ejemplo. O sea, la calidad de trabajo y de alabanza que nosotros le damos a nuestro Dios. Por eso pone el ejemplo de oro, plata, piedras preciosas. Ese es cuando uno se esmera y genuinamente uno trabaja en alabanza a nuestro Señor. Algo sólido, algo puro y algo que tiene mucho valor. Algo legítimo. Pero aquel que edifica, ¿sobre qué dice ahí el resto del versículo? Madera, heno y los garazos. Algo que rápido se consume, hermano. Así que nos da la negativa y la positiva en este versículo. La negativa es que necesitamos estar firme en la sobre edificación. Y para poder sobre edificar arriba del fundamento de Cristo, necesitamos conocimiento. Porque si yo le digo que necesitamos desarmar un motor o un carro, pero usted ni siquiera sabe agarrar una llave para desarmar, ¿cómo lo va a hacer? Si Cristo, como cristiano, nos está diciendo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es edificar, hermanos. Pero si no sabemos el conocimiento que Dios nos da a través de la Escritura, ¿cómo vamos a sobre edificar? Va a ser duro, hermano. Pues entonces, déjenme preguntar al pastor, dije la última vez, y siempre hace uno de esos, déjenme preguntarle al predicador, y déjenme preguntarle, déjenme, no hermano, ustedes, ¿podrían no ser ya maestros? Hebreos capítulo 5. ¿Podrían no ser ya maestros? Dice, siempre les empiezo el versículo. Tienen necesidad. Derechita, hermanos. Y ustedes ya no tienen necesidad. Después del pasado 3, 4, 5 años de ser cristiano, ya no tenemos una excusa para no saber de perdido el plan de salvación. Porque eso fue lo que nos predicaron nosotros, el plan de salvación, cuando nosotros empezamos nuestra vida de cristianos. Bueno, eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Y luego dice, el 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la aclarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si nosotros tenemos calidad de alabanza, hermano, perdurará. No hay nada que lo pueda terminar. Porque dijo Jesús, ni el Hades prevalecerá de traídos. Cuando dijo, y en esta roca, edificaré mi iglesia, y la muerte va a poder con la iglesia. Y eso es lo que es. Así que si nosotros edificamos con mucha calidad, con mucha, ¿cómo podemos decir? Hay muchas maneras de poder decir que necesitamos ser legítimos en lo que estamos haciendo. No ser ni fríos, ni calientes. Quiere decir, que no ser tibios en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Así que ahí nos quedamos, ¿no? Dice, nos verifica otra vez en 16, arrancamos unos versículos, dice, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está hablando plural. ¿Quiénes son? ¿Qué hace el templo de Dios? La iglesia. Otra vez. La iglesia. Ve lo que tenemos, el privilegio que tenemos, hermano. Cuando nosotros venimos a adorar a nuestro Dios, tenemos que hacerlo de una forma con mucha alabanza, con mucho respeto, hermanos. Porque realmente Dios no trabajó en vano para que nosotros no pudiéramos, pusiéramos la atención debida para poder nosotros saber lo que Él quiere de la iglesia. Todo este plan de Dios, hermanos, está de diante de la fundación del mundo. Recordemos. Así que es un privilegio que nosotros permanezcamos en la iglesia, o sea, permanezcamos en la iglesia del Señor. Es un privilegio, hermanos. Porque es un plan de Dios y nos incluyó a todo aquel que aceptó la palabra de Dios. Está en el plan. ¿Ok? Así que, no sabéis que soy el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno, ¿qué dice? Dice el 17. Estuviera que? La iglesia, hermano. Ese templo. Si alguno destruye la iglesia. ¿Cómo se destruye la iglesia? ¿Qué dice? Hablar de más. Quiero. Bien. Hablar del hermano. Divisiones, hermano. No querer nada con Dios. No apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso se dice que todo que destruye el templo de Dios, ¿qué dice más, hermano? Dios lo destruirá. Dios lo destruirá. Eso es lo que nos da miedo, hermano. Tener mucho cuidado cómo nos dirigimos con la iglesia. Mucho cuidado, hermano. Que nosotros no podemos hacer trompezar la iglesia. Porque hay unas consecuencias. Esta es una obra del Señor. ¿Qué le está pasando ahorita a Satanás? No lo está, como dice el Señor, vamos a hablar en palabras más bajas. No lo está aporreando con la palabra. No lo venció con la palabra. No le aplastó la cabeza con la cruz. Fíjense, todo lo que ha hecho Dios, hermano. Ha hecho muchas cosas. Jesús fue la cruz, murió, murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida y así que la consecuencia de destruir la obra de Dios es Dios también lo destruye. Hay que tener mucho cuidado. Por eso nos inculca mucho en la Biblia que mantengamos la unidad. Que todos tengamos un amor fraternal. Un amor, bueno, podemos extenderlo hasta el amor de Dios. ¿Qué viene siendo? ¿En griego? Ágave. Ese es el amor de Dios que quiere con nosotros. Bueno, hermano, ya pasamos ahí donde habíamos quedado para aquellos que no vayan a escuchar los primeros estudios. Así que ahí nos quedamos, hermano, en el 17. vamos a pasar al punto número 3. Edificando la iglesia de Cristo. Quisiera que me acompañaran en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 4. Vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir sacando su contenido, hermanos, poco a poco para poderlos entender. capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 versículo 4. Acercándonos a él que era vida desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa. Ok. El apóstol Pedro habla mucho de muchas ilustraciones, hermano, por eso necesitamos poner atención. Muchas ilustraciones. Ya usó la primera ilustración. ¿Qué fue? La piedra viva. Ahí está la primera ilustración que hizo. Desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa. Ok. El fundamento dijimos que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Para Dios es ¿qué dice? ¿Ah? No, pero ¿qué dice el último del versículo? Ok. Imagínense de nosotros, hermanos, nos levantemos esa obra y ese fundamento si queramos sobre edificar sobre un fundamento un fundamento edificar arriba de ese fundamento algo que no existe en la Biblia ¿qué es lo que pasaría? Fíjese lo que dice Dios aquí. Dice Dios que esta piedra esta piedra que fue derechada por los hombres era escogida por Dios y preciosa. y lo dice el 5 vosotros también como piedra vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdoso santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. casa espiritual ¿qué es? la iglesia otra vez la iglesia es la casa espiritual de nuestro Dios ¿ok? fíjese vamos a dar algunos ejemplos voy a regresar al 4 dice acercados a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros o sea ¿quién? la iglesia también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdoso santo ¿ok? para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo ¿cómo sabemos que casa espiritual quiere decir la iglesia? lo que dice nosotros también como piedras vivas en su cuerpo nosotros somos el cuerpo santo al lado de Dios ¿por qué piedras vivas hermano? porque ya con días estamos tratando de mejorar a Dios estamos ofreciéndole un sacrificio vivo nuestra vida un sacrificio a él para agradarle ok porque nosotros no tenemos un Dios muerto nosotros no tenemos un Dios de vida por eso somos piedras vivas porque tenemos un Dios que nos ha dado vida es un Dios de vida no es un imagen puesta ahí en la pared hermanos o arriba de un armario Dios es un Dios vivo y lo que nos promete es vida por lo cual somos piedras vivas ilustradamente ¿me entienden? ok ahora déjenme darles algunos ejemplos bíblicos a 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15 1 Timoteo capítulo 3 14 y 15 que es la iglesia que es la iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad hermanos que es la iglesia columna y baluarte de la verdad pero la verdad llega por medio de conocimiento y sin conocimiento como podemos considerarnos columna y baluarte de la verdad cada vez que habla de iglesia hermanos cada vez que habla de la casa de Dios el edificio de Dios habla de su palabra y sin ella hermanos pues no podemos hacerlo como podemos sobre edificar columna y baluarte no de sentirse uno bastante orgulloso hermanos por pertenecer a la iglesia de Dios y luego dice ahí más ejemplos traigo más ejemplos hermanos déjeme ver algunos que no tenía hebreos capítulo 3 versículo 6 Señor Cristo como Hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros y retenemos firme hacia el fin la confianza y gloria y gloriarnos en la esperanza y cuál es la esperanza hermanos así es pero Cristo como Hijo sobre su casa la cual casa ¿quiénes son? nosotros ¿verdad hermanos? ¿por qué a veces dicen uno ¿por qué uno a veces predica mucho acerca de el valor que tiene el cristiano ante los ojos de Dios? el valor de la iglesia hermanos que Dios le da un valor enorme que a veces no nos alcanza nuestro conocimiento de saber hermanos que somos privilegiados privilegiados por Dios no por el hombre sino por Dios pero para eso necesitamos estar ¿qué dicen? si retenemos a ver firmes hasta el fin fíjese esas palabras nos indican muchas cosas igualdad la de fin habla de muerte nosotros tenemos que ser siempre fieles hasta la muerte no por un día no nomás el domingo no nomás el miércoles hermanos sino hasta la muerte para poderlos considerar edificio de Dios para poderlos decir yo pertenezco a la iglesia de Cristo columna y baluarte de la verdad pero usted lo está representando bien o no está haciendo la luz allá afuera conocimiento hermanos déjenme darle más pasajes ahí bueno ya hemos leído este Efesios capítulo 2 versículo 19 al 22 lo hemos leído ese fue uno de los versículos bajo consideración Efesios 2 19 al 22 19 al 22 bien coordinado va creciendo con este templo en que nosotros también somos justamente edificados para la morada de Dios y el Espíritu ¿cuántos ejemplos hemos dado que la iglesia es la morada de Dios que la iglesia es el edificio de Dios que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad ¿cuántos ejemplos hemos dado hermanos ya de como Dios menciona la iglesia su iglesia y que nosotros somos parte de ellas de ellas perdón porque nada más es una iglesia edificada en que todo el edificio bien coordinado eso tiene mucho que ver ¿cómo es que bien coordinado? en una sola mente en un solo parecer en un solo fundamento que es Cristo Jesús hermanos no podemos meter otras cosas en un solo fundamento en el mismo mente y en el mismo parecer para que todo bien coordinado vengamos a ser morada de Cristo Dios así que allá están todos los ejemplos que hemos dado así que uno de los mandamientos que le dio Dios a Pablo mire está en Hechos capítulo 26 y versículo 18 ¿qué nos dice el que lo tenga ahí hermanos? Hechos 26 y versículo 18 para que abran sus ojos para que se conviertan de las inmedias de la luz y de los contentes de Satanás a Dios para que decían con la fe que es en mí perdón de pecados y herencia y producir así que para que abran sus ojos ¿qué tenemos que hacer? su mandamiento tenemos que predicar la verdad tenemos que ser ejemplos tenemos que ser imitadores de Cristo tenemos que tener el conocimiento hermano para que aquella gente abra sus ojos para que se convierta ¿de dónde? de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios ¿y cómo? ¿quién lo hace esto aquí en la tierra hermano? ¿pero quién lo tiene que hacer aquí en la tierra? la iglesia y sin conocimiento no pudiéramos llevar a cabo este mandamiento la iglesia es la que tiene que ahora predicarse para que reciban y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados otra vez más de lo que está la iglesia santificados ¿quiénes son? la iglesia la iglesia por ejemplo la iglesia se menciona de muchas maneras hermano no nomás la palabra iglesia la iglesia se menciona en la biblia de varias maneras los santificados los santos sacerdoso real sacerdocio nación santa pueblo pueblo es la iglesia hermanos es usted es usted por eso tenemos que tener mucho cuidado hermanos de no ofender a nuestro padre celestial con nuestras maneras de pensar mundanamente tenemos que estar siempre atentos a la palabra para que no perdamos esa esperanza viva que Dios nos da a través de la escritura así que un cristiano maduro espiritualmente ok eso es prepararse para poder edificar sobre el fundamento de Cristo Efesios capítulo 6 lo hemos leído muchas veces estos versículos pero a veces no los escudriñamos de acuerdo como debemos escudriñar los hermanos Efesios capítulo 6 10 y 11 nos dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder representar bien la iglesia vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechances del diablo fíjense ahí está otra vez el complemento de lo que leímos ahorita en el hecho 26 ¿qué? 26 a 18 ok para atármese vestido de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las hechances del diablo si nosotros tenemos que ir a predicar la palabra para que la gente abra los ojos se convierta a Dios necesitamos ponernos en el uniforme hermanos necesitamos ponernos en el uniforme ¿y dónde está el uniforme ese? ¿dónde lo podemos adquirir? ¿en qué tienda? en el Christian Store hermano ahí hay muchas Biblias ahí hay muchas Biblias hermano cómplenla pero úsela no nomás la compre si no la tiene hay que usarla aquí en la escritura está la armadura de Dios habrá que entenderla ¿ok? y lo dice entonces porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra los gobernantes de la tiniebla de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tenemos una pelea bastante dura pero no es posible pero no es posible de ganarla porque Cristo ya venció a Satanás entonces ¿qué tenemos que hacer? agarrar los consejos del Cristo y eso se llama edificar sobre su fundamento si nosotros nos acatamos a mantenernos en el fundamento del Dios de Cristo nosotros vamos a poder con cualquier acechanza de Satanás con cualquier acechanza dice el 13 dice por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado lo va a mantener ¿cómo? firme ¿sabes? Dios nos está ahí hablando es la palabra del Señor para estar firmes el día que tengamos que no podamos controlar acechanza el diablo Dios nos da la suficiente fuerza y las suficientes armas espirituales para poder combatir contra los malinos y eso es lo que tenemos que ir recordemos que ya hay muchos que todavía están esclavizados entonces aquí hay una iglesia que se llama la iglesia de Cristo que Cristo compró con su sangre para que nosotros vayamos y dedicar su palabra y edificar sobre el fundamento de Cristo ok más ejemplos hermanos quiero que ahí mismo en Efesios capítulo 1 versículos que vemos muy bastante pero como diríamos nunca nos paramos hermanos a meditar sobre ellos y esta vez vamos a meditar sobre ellos uno por uno si es preciso en Efesios capítulo 1 y versículo 3 nos dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual ok déjame borrar esto ahora si quería que me dieran el versículo 4 que dice el versículo 4 nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santo y sin mancha delante de él nos escogió ok bueno el autor el autor quien es quien los escogió ok ahora su naturaleza es nos escogió nos eligió creo que quiere decir en griego nos eligió ok pero no nomás decir bueno Pedro Juan José no la iglesia la iglesia ok de la naturaleza lo escogió y luego nos dice ahí en el 4 para que dice seguro escogió antes de la fundación del mundo ok a quien escogió ok el sujeto la iglesia ok su fundamento ¿quién es? Cristo dice lo que trae todo este versículo dice toda la información que nos va a dar el versículo su tiempo ¿de cuándo? antes de la fundación del mundo no está muy derecha la letra pero bueno es lo que aprendí en sexto año en el reinoso ok ahí está su fundamento su tiempo vamos a ver su fundamento Hebreos capítulo 10 versículo del 5 al 10 ¿qué dice? Hebreos capítulo 10 versículo del 5 al 10 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio ofrenda lo que hiciste más me preparaste su report holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron y entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no te hiciste ni te agradaron las cuales cosas te ofrecen según la ley diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quita lo primero para establecer esto último en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre ahí está ese es nuestro fundamento cuando él se dio voluntario a venir para que nosotros tuviéramos vida en su tiempo es el evangelio según Juan capítulo 17 del versículo 22 al 24 ok Juan hoy vimos del 22 al 24 la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado padre aquellos que me han dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo donde yo esté si nosotros seguimos el patrón de la doctrina de nuestro señor jesucristo donde yo esté ok hermanos que dice también nosotros también nosotros algo pasó con micrófono así también nosotros entonces si nosotros o sea etificamos sobre el fundamento de Cristo dice ahí el 5 ok aquí está Juan 5 dice más el extraño así que está leyendo sí ahí está más el extraño no se irá sino huirá de él porque no conocerá la voz de los extraños ok Juan que dice el 5 al 10 dice y volvió por el que suena decir de cierto de cierto digo no hermano esto es 17 yo estaba leyendo otro perdón 17 el 22 al 24 hermano tenía la biblia movida aquí está ok disculpe la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros seamos uno ok quien está hablando aquí entonces está hablando de todo seguidores está hablando de la iglesia para que todos seamos uno ok la gloria que me diste las he dado para que sean uno así como nosotros seamos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos otra vez edificados sobre el fundamento de Cristo para que seamos perfectos perfectos ok ya van entendiendo ok ya van entendiendo ok dice para que seamos uno y luego dice yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y yo los he amado a ellos como también a mí me has amado padre aquellos que me han dado quiero que donde yo estoy si seguimos el fundamento de Cristo que dice donde él esté toda la iglesia esté con él toda la iglesia esté con él ver hermanos que simple es descifrar la palabra de Dios nos llena de promesas pero también nos dice que seamos fieles hasta el fin fieles hasta el fin hermanos para que él podamos obtener todas estas promesas que nos ha dicho así que nos quedamos que en tiempo el propósito de la iglesia vuelve el propósito vamos a irnos otra vez a fechos capítulo 2 versículo 4 bueno ahí está hermano podemos hacer esto hermano mantenernos en este estado con la ayuda de Dios recordemos que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para estar firmes en que en la santidad y firmes en la santidad para que Satanás no nos pueda mover del propósito de Dios que Dios tiene para nosotros nomás hay que leer hermanos hay que estudiar así que fíjense el versículo 4 cuántos cuántos características nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6 el que está hablando es Dios y Dios no echa mentiras su naturaleza es salvarnos nos eligió para salvación hermanos no para otra cosa para salvación y para que pudiéramos seguir nosotros la obra aquí en la tierra ¿a quién? ¿de quién está hablando? está hablando de la iglesia pero tenemos a basados en un fundamento que es Cristo Jesús que se dio voluntario para venir como dice en el capítulo 2 se despojó de todo para venir para que nosotros fuéramos salvos ¿desde qué tiempo tenía en planes la iglesia? desde antes de la fundación del mundo hermanos y el propósito de la iglesia es mantenernos santos y sin mancha y dice un solo versículo hermano nos da seis características para que podamos entendernos y el tiempo nos gana ¿qué nos dice el versículo 5? dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de quién del fundamento que es Cristo Jesús según el puro afecto de su voluntad dice fíjese en amor Dios está lleno de amor y ese es el amor que Dios quiere que nosotros también aprendamos a ser que debe a todos en amor todo es en amor la iglesia debe ser amor hermanos debe ser amor porque estamos representando somos embajadores estábamos leyendo el miércoles pasado somos embajadores de quién de Cristo Jesús que quiere decir representantes de Cristo Jesús y hermanos tendremos que ser muy fieles para poder decir yo soy el embajador de Cristo Jesús así que ahí dice habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo que es según el puro afecto de su voluntad ok cuando aquí en estos pasajes hemos visto muchos en dice bendito sea Dios del Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en se fijan y cuando dice también según lo escogió en ok y luego también acá en el C dice para la alabanza de gloria de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado ok en esa es una proposición hermano que quiere decir unir o atar entonces dice en Cristo quiere decir en que es lo que lo da a significar estamos unidos tenemos que estar atados a Cristo Jesús que es lo que es si usted se puede revisar esta pequeña frase de en eso es unir atar ok y luego dice para alabanza y aquí no quiero que no quiero que muchos se vayan a confundir pero cuando traducimos esto en griego alabanza en este versículo hermanos quiere decir spainos que quiere decir aprobación así que vamos a leerlo como nos dice el griego para aprobación para aprobación o sea la iglesia tiene que aprobar comprobar dice la gloria de su gracia por la cual nos hizo aceptos en el amado cuando se convierte una frase hermanos a lo original a lo original nos da el mensaje más detallado así que alabanza muchos piensan bueno pues vamos a estar alabando no es para que nosotros hermanos ok recomendemos seamos recomendables o seamos aprobación de la gloria de nuestro señor así que la iglesia es alabanza de Dios quiere decir que nosotros comprobamos que Dios existe nosotros somos la prueba de que Dios existe sencillo el tiempo nos ha ganado hermanos vamos a dejar un pedazo de la clase para miércoles para los que nos quieran acompañar para seguir la conclusión de este estudio antes de ser despedidos preguntas comentarios hermanos si no hay preguntas y comentarios entonces vamos a pedirle al hermano que está cargado del himno el último himno para que nos dé un himno de invitación que Dios les diga pues de pierden un poco que Dios no hay que Dios que Dios Gracias.